Música Amigos, seguimos aquí en nuestro contacto diario, compartiendo con ustedes todas las informaciones tanto nacionales como internacionales y los comentarios. Hermano Sergio, cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso ayer? Bueno, bueno, es que quiero, hoy la nación se levanta, digo desde ayer ya habían corrido en todos los ambientes de las redes sociales y los periódicos de circulación nacional y otro dándole poca connotación al hecho, ya que tú sabes que nuestros informantes se lateralizan aquí, pero las redes sociales, gracias a Dios, nosotros tenemos, o gracias, a veces desgracia y desgracia, porque las redes sociales son utilizadas a veces sin ningún tipo de profesionalismo, sin ningún tipo de, hasta falta de conciencia con las informaciones, pero se corren muchas cosas que al final siempre son reales. Las imágenes que vimos el día de ayer, nada más y nada menos no fue, no fue una imagen donde vimos enfrentamiento entre los muchachos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Policía Nacional, vimos a quienes hacen las leyes, ¿verdad?, quienes tienen, que deben de ser por lo menos personalidades de nuestro ambiente político y social, que son los diputados, los diputados, pero más aún es el asunto, nosotros como dominicanos ya estamos, hemos perdido lo que se llama la capacidad de asombrarnos, pero lo más asombroso en este caso es que los diputados no son el PRM contra el PLD, el PRCC y con su pasión con el PRM, más el PRCC con su pasión del PLD, no señor, están así que hasta lo que eran de otro partido pasaron el día de ayer hacia, a filas del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos viendo maltrato a diputados de la misma corriente política, que es el Partido de la Liberación Dominicana, diputados elegidos del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, o sea, para que vean lo que es la vorágine del poder, lo que es el poder, no es un asunto que estamos pensando en la ciudadanía, no es que estamos pensando en un pueblo que necesita desarrollo, no es que estamos bregando con un plan para, un plan de desarrollo a 20 años de nuestro país, no, hay nuestros candidatos, nuestros diputados que son hermanos, son del mismo partido, están peleando por el poder político, por una facción, están prácticamente diciéndole al pueblo que es más importante estar en el poder desde una facción, porque están en el poder y seguirán en el poder, pero se siente que si es Leonel no soy yo, y si otros dicen si es Danilo, no soy yo, pues yo no soy de esa cuadra. Es penoso, muy penoso, y muy penoso, vimos cómo se maltrató, cómo utilizaron la fuerza pública, sabemos que esa fuerza pública simple no acudió y hizo lo que hizo porque sí, porque sí, porque quiso hacerlo, no, aquí ningún militar, ningún policía, ningún guardia toma una medida de esa magnitud si no es bajo una autorización, bajo una orden. Yo creo que estas personas según ellos tenían autorización, pero sí nos tranquilizamos porque a la Marcha V le dieron lo suyo, a la pobre Cañero le dieron lo suyo, o sea que parece que eso es una, parece que eso es lo normal, aquí según la democracia que existe en este país, tenemos derechos, tenemos deberes, sobre todo tenemos derecho a la protesta, si tenemos en sí un permiso como lo tenían ellos, y como lo han tenido todos los que han hecho protestas, han hecho caminatas, tienen su permiso, porque yo no entiendo cómo en este país la interior y policía le da un permiso a una persona para que hagan unas manifestaciones, y a la mitad de las manifestaciones ya se han meldido, y es porque la presencia de los militares. En este caso yo vi que ellos tenían un permiso del ayuntamiento, fue lo que presentaron. No, pero ellos del ayuntamiento pueden tener un permiso. Y no los diputados, y no los diputados, sino unos jóvenes que van a acampar, porque yo tengo los diputados para estar en el Congreso o enfrente del Congreso, no pueden necesitar permiso. Exactamente, porque hay que trabajar, pero es deprimente, y yo creo que nosotros tenemos como ciudadanos, llamar a la reflexión, y ver cómo la política dominicana está prácticamente saliendo del carril de lo que es su función en una sociedad como esta. Mira, a mí me preocupó algo esta mañana, cuando yo me levanté, y fue que leí un Twitter de Don Eli Pérez, para que tengan una idea, Don Eli Pérez, es uno de los reales precursores del turismo. Desde los años 60. Sí, 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 sí. O el que trajo mis universos en este país. Desde los años 50, a finales de los 50, 60, Don Eli, que ya tiene 80 y tantos años, ha sido la persona, yo creo, uno de los que más ha contribuido al turismo. Cuando no se hablaba de turismo en los años 70, 71, ya él estaba en eso, vivió en Estados Unidos. Es una persona con autoridad para hablar, y es un ciudadano ejemplar. Fue ministro del turismo también, pero siempre en todas las actividades de su vida, tanto en el sector público como privado, siempre ha llevado un comportamiento totalmente acorde a los mejores intereses del país. Y él emitió un Twitter ayer, en la noche, donde él dice lo siguiente. Por primera vez, siento un grado de temor por la amenaza actual a nuestra industria turística. Necesario actuar con presteza, inteligente para detener oleaje actual y recuperar parte del daño ya hecho. O sea, cuando una persona con esa calidad te dice que ya se está preocupando, entonces debemos oírlo. Lo que no sabemos de eso, debemos ponerle atención. Sí, 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 claro. Entonces, ya hay un asunto con el turismo, ya hay muchas cancelaciones, es una campaña que realmente no es cierta porque es muy agresiva, hay canales como Fox, New York Times, que no están dando durísimo. Entonces, si encima de eso, las imágenes que se presentan en el exterior es un congreso dominicano rodeado de militares, como Jollipeta, de esas homers, de esas grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? No, ya, mira, van a decir que no solamente el trato que le están dando a los autoristas en los hoteles, ya a nivel de seguridad, de inseguridad en ese país es insoportable. Eso es lo que van a decir. Exactamente. Mira cómo están sus creadores de las leyes. No, no sé si los diputados, el congreso, señores, para que ustedes me entiendan, para ustedes ver un congreso en un país rodeado de militares, ellos tienen que estar pasando algo muy grande. Sí, sí, claro. Son situaciones que, no estoy diciendo que eso ha sucedido aquí, que haya algo tan grave, porque al fin y al cabo es un debate entre dos facciones. Y lo grande es el caso, que esa debate en dos facciones a veces termina en dos horas. Sí, con un acuerdo, con un aposento, claro. Pero lo que te quiero decir es que el que lo ve de afuera ve eso y dice, oye, pero ¿y quién va a coger para allá? Mira, yo creo que Lionel y Danilo deben de reunirse y hacer lo mismo que hicieron en el 2015. Que tomen la medida que sea. Es de dos personas, de dos facciones. Exactamente, ellos deben de reunirse, porque el problema fue que Danilo cambió la temática en su accional, para colocar esto a nivel del Senado y de la Cámara de Diputados. Porque no me van a decir a mí que todas las cosas, los movimientos que están haciendo, el movimiento de Danilo y el movimiento de Lionel, ni Lionel ni Danilo se enteran, que ellos se van a enterar mañana. Mira, tú no sabes que... Lo leyeron en el periódico. No, es que mira, que introdujeron la modificación a la Constitución y que tú puedes. No. Ay, ¿cómo va a ser? O pero, va a ver si eso lo acaban de ir a esa cosa. No. No. Danilo es el arquitecto de todos sus movimientos. Lionel es el arquitecto de todos sus movimientos de la otra pasión. Los dos. Lo que pasa es que Danilo le cambió la jugada a Lionel para no verse feo, para no volver a darle la cara al país como se la dio cuando se comió el tiburón podrido. Porque ahora no sé si... Seguro va a decir que la Divina Providencia, que el Señor, que un día se levantó y vio una luz que atravesaba su ventana y de repente salió una imagen del ángel Gravel y le dijo, Danilo, tú tienes que seguir porque tú eres el salvador. Entonces, Danilo tomó, dice, no, entonces yo tomé la decisión celestial de ser el próximo presidente en el dominio. Si eso sucede, ok. Pero mientras no sucede así, tienen que ponerse de acuerdo otra vez. No podemos convertir este país en un caos, en un desorden, en una seguridad, en una proyección de que este país no solamente es inseguro para la gente común y corriente, sino para los diputados que están internos hoy. Los jóvenes que acompañaban a los diputados que son peledeístas. Ahí no había peledeístas. Ahí no había nada de eso. Todos los que estaban ahí eran peledeístas. que ahora están internos en el Darío, Merán en una clínica, todos diputados de este país. O sea, cuando llega fuera de este país. ¿Y Paul Luguerra o no? No, no, no. ¿A él era Paul Luguerra? Sí. Por eso es lo que tú pensaste que yo iba a pedir un autógrafo. Entonces, señores, lo que estamos diciendo es que ahora Fox, CNN, lo que cualquier cadena noticiosa puede decir y presentar a Merán con oxígeno en su... Imágenes hay de sobra. Imágenes hay de sobra para seguir acabando con este país. Imágenes hay de sobra para seguir acabando con este país. Los artistas, haciendo su función, haciendo su función de promover el turismo. Y los políticos dominicanos que son los encargados de crear la política pública para dar seguridad, para crear fuentes de empleo, para crear un sistema de seguro. Mira cómo están. Mira cómo están. Matándose uno por otro. Porque si este va o este no va, si es del mismo partido que va a ganar. Danilo y Leonel no pueden dejar que esto siga así. Se le está yendo de las manos. Tienen que hacer lo que se debe hacer, salir de una reunión del comité político, qué decisión se va a tomar. Porque así, así como Danilo lo planificó, trayendo tres senadores de la oposición, que ahora mismo dicen que no son de la oposición porque habían renunciado, y una Cámara de Diputados tratando de introducir el proyecto, sin pasar por el comité político, sin decisión del comité político, porque Danilo no se entera, porque ellos que están haciendo eso, él no lo está haciendo. Ya desde mi niñez, mi adolescencia, estoy harto de ver balaguerada. Estoy harto de ver balaguerada. Tengan como lo menos un poquito, un poquito de originalidad. Sergio. Dejen a balaguer ya muertos, señores. Para que no te desesperes, dijo un funcionario ayer que todavía Danilo tenía 60 días para decidir, o sea que no hay prisa. Vamos a hacer 60 días. Vamos a hacer 60 días, y en esos 60 días acabamos con la imagen turística del país. Y de todo, porque... Y de todo. Eso fue de las inversiones. Claro, ahora mismo, es las inversiones, así como tú dices, tienen que estar... Para lo dicho. Vamos, espérate, vamos a ver aquí. ¿Con qué es que no vamos a hacer el gracioso? Ahora mismo. Entonces, señores, no es tan sencillo como ustedes lo vieron ayer. Nosotros estamos acostumbrados ya a ver imágenes, ya de ese tipo, porque hemos perdido esa capacidad de asombrar, hemos perdido esa capacidad de análisis también. Ya todo el mundo analiza de colores. Va a analizar dependiendo del color a quien esté apoyando, o a quien le esté mandando el cheque. No. Hay que pensar en la República Dominicana. Hay que pensar en nuestros futuros profesionales, como el que se graduó recientemente, Ezequiel González Jr. que tienen que tener un futuro. No puede ser que esos muchachos estén graduándose con honores y siendo así. Nosotros invirtiendo dinero en nuestro país, en esos profesionales, para que su única misión es querer irse de este país. Querer irse de este país. La gran mayoría de estos jóvenes brillantes, lo que quieren es graduarse e irse de este país. Eso da pena y vergüenza. ¿Por qué? Porque para ser profesional aquí, para dirigir este país, no es necesario tener un PHD ni una profesión. No. Simplemente ser diputado, ser senador, ser presidente de la República. Es una profesión. ¿Qué tú eres? Ya en la cédula de Radilo me dice, no dice ingeniero, ¿no es? El licenciado en economía. Licenciado en economía. No, dice presidente. Porque ya es una profesión. Es diputado. Es una profesión. Y es una profesión lucrativa. Entonces, señores, señores, a este país tenemos que aportar todo. La política, los religiosos, todo lo tenemos que aportar. Porque nosotros estamos llegando a un punto de no regreso. estamos llegando a un punto de no regreso y eso no es parte. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.